Mauricio Zabalsa desde los Estados Unidos para contarnos el minuto a minuto. Mauricio, muy buenas noches desde Mendoza, Argentina. Aquí Gisela Campos y Julián Imacio. Bienvenido. Hola, Mauricio. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Buenas noches, chicos. Bueno, a la expectativa, ¿no? De qué va a pasar con una Nueva York donde en el centro han tapeado las vidrieras porque va a haber manifestaciones que se van a juntar después de las 9 de la noche cuando cierre el comicio. Expectantes de lo que va a pasar y, bueno, y algunas personas obviamente están siendo precavidas y esperemos qué pasa. Ya se sabe que ninguno de los dos candidatos va a conceder el triunfo. ¿Y por qué pasa esto? Porque en el 2016 Hillary Clinton a última hora se apareció sola en el escenario y dijo perdí, les mando un abrazo grande, váyanse a su casa y después terminó llevándose 3 millones de votos más, ¿no? En el voto popular, que es una anécdota, pero de pronto si empiezan a buscar cosas... ¿Se cayó? No, te tenemos. Te escuchamos, Mauricio. No, vi una cosa rara ahí. De pronto perdí el hilo. Ah, como ganó 3 millones de votos adicionales, de pronto podrían haber venido cuestiones judiciales. ¿Qué es lo que van a hacer justamente los republicanos en esta elección, donde ya se sabe que 100 millones de personas votaron por anticipado en todo un hecho inédito en la historia de este país? Y me parece que esta noche no vamos a tener presidente y seguramente por algunos días más, ¿no? Claro, vamos a tener que esperar. Recién lo decía también nuestro analista aquí, Carlos Hernández. Ahora, me quedo con algo que planteaba aquí mi compañera Gisela Campos y fue lo intempestivamente que apareció Trump como figura política. Siempre un hombre de los negocios, un hombre mediático, incluso con apariciones en cine. Eso es la previa de Trump. Ahora, si esta noche pierde, ¿se queda en la arena política? ¿Te lo imaginás a Trump siendo parte de la oposición, reagrupando fuerzas, poniendo también, como siempre ha hecho, a sus hijos en esa usina política? ¿O vuelve directamente a lo que tiene que ver con sus negocios, que nunca los perdió, y sale directamente del escenario político? Él dijo graciosamente, ¿qué hago si pierdo? ¿Cómo voy a perder con el dormilón este que no sirve para nada? Sleepy Joe. Me tendré que ir del país. Eso fue lo que dijo. Pero en realidad yo creo que hay otros planes. Si llega a perder, va a ser una cadena de noticias que se va a llamar Trump TV, seguramente, que va a estar compitiendo directamente con CNN. No creo que si pierda, reciba el apoyo del Partido Republicano, o al menos de los miembros más famosos y conocidos. Pero no hay que olvidar de que dentro de cuatro años, él tiene una masa de gente muy grande que lo sigue, pero muy grande. Ha despertado pasiones. Después que discutimos si es bueno o malo, pero ha despertado pasiones increíbles que no pasaba y hacía mucho tiempo en este país. Entonces, nadie dice que dentro de cuatro años no se vuelva a presentar para la presidencia. Claro, no se ve un hombre rendirse, y lo ha venido manifestando. El hecho de, bueno, voy a esperar, todavía no voy a decir nada, mejor soy cauto, en ese aspecto, pero como siempre con esa actitud de decir no puedo perder estas elecciones, siempre se lo ven en ese hombre, en esa actitud. Ahora, ¿cuál es la situación allí, en Estados Unidos, sobre todo, bueno, estás en Nueva York, ¿no? Sí, estoy en Nueva York. ¿Cuál es el clima que se vive entre ustedes, lo que se dice? Porque obviamente, me imagino que como se dice que hay un Estados Unidos dividido, ¿qué es lo que se siente, qué es lo que se vibra allí? Totalmente, y te cuento algo. Sí. Todo el mundo está hablando de esto. Yo estuve en mi cumpleaños, el día domingo, y éramos nueve personas, seis votaban a la mesa, y tres no, y era una discusión en la mesa, y digo, y éramos todos argentinos, ese es el hecho también, ¿no? ¿Cuánto haces que estás allá? Casi 20 años, casi 20 años. O sea, que has pasado a otras elecciones también, ¿no? Digo, distintas al anecdótico de esta. ¿Sabes por qué llega Trump? Sí. Yo voy a decir algo que dice, y voy a decir algo que es políticamente incorrecto. Porque el gobierno de Obama no alcanzó a dar las respuestas económicas a este país. Le costó mucho. Hay que tener en cuenta que venía de la recesión, del país fundido que dejó Bush, y como que no hizo pie en ningún momento. Y quedaron muchos bolsones de pobreza en muchos lugares, que son justamente los estados que hoy están votando y que masivamente van a los mitines de Trump, ¿no? Claro, es verdad. Bueno, empezaba Obama en ese 2008, que fue trágico para la economía del mundo también. Logró la reelección en 2012, cuando algunos no le ponían fechas ni en la primera. Trump ha tenido momentos muy malos, a lo largo, sobre todo, del último año, de los últimos 12 meses, con el impeachment, que en algún momento lo puso al borde, lo puso contra las cuerdas, casi haciéndolo dimitir para algunos, lo que pasó este año con George Floyd, con las manifestaciones en las calles, de todo eso pareció salir fortalecido. Incluso de la crisis del coronavirus parece salir fortalecido, al menos con su gente. ¿Cómo ves que le haya pegado todo eso? ¿Cómo ves que es el impacto final de cada uno de esos hitos? A ver, Trump puede matar a alguien en la quinta avenida de Nueva York y sus votantes lo van a votar. Guau, qué frase, para que quede, para que quede, no, la dijo él mismo, la dijo él mismo. Es verdad, tenés razón. Mi gente me sigue, dice. Ahora, yo creo que esta elección se trata de Trump y el coronavirus, no se trata de Biden. Biden es un personaje bastante mediano, quizás no era el mejor candidato de la primaria demócrata, que lo puso, evidentemente, el establishment político. Y ahí también tiene que ver Obama. Fíjate que no hay herederos. La primera elección fue su secretaria de gabinete. En esta elección, su vicepresidente. Tampoco lo hay del lado de Trump, porque Trump es Trump y segundo está Trump. Sí. O sea, me parece que se viene una renovación. Si llega a perder Trump, se va a venir una renovación seguramente de personas. Y si gana Trump, bueno, de pronto vamos a tener cuatro años más de divertimento en los medios de comunicación, ¿no? Sí, seguramente. ¿Vos sabés que...? Perdón, Gise, no sé si querías preguntar. Daniel. Uno de los últimos, o una de las últimas frases de Trump, como lo decíamos recién, un día antes, en la víspera, fue, bueno, no hablen mucho de despedir a Anthony Fauci porque medio que lo estoy pensando. No recuerdo ahora cómo fue el textual. Primero marca lo central que ha sido el coronavirus, marca lo que ha sido ese enojo entre ellos dos, pero un hombre también muy fuerte para declarar. ¿Implica que lo va a despedir entonces si gana? A ver, hoy ya se ha hablado mucho de esto. Ayer también, aparentemente no lo puede despedir, salvo que le encuentre fallas técnicas porque es un empleado del Estado. Es como despedir, por ejemplo, el encargado de obras sanitarias de un pueblo para que lo entienda, ¿no? O sea, tiene que haber una cuestión técnica. Me parece que el tema de Fauci es claro. Fauci es más famoso que él. Claro. Le robó protagonismo. Es eso. Y ahí está el enojo de Trump. Y pasa por ahí. Y obviamente que Fauci quiere cerrar y la gran masa republicana, usted tiene que recordar que hace unos meses atrás una manifestación de milicianos con armas se plantaron frente a una gobernación para pedir que abran todos los negocios. Eso fue una imagen muy fuerte que pasó en Michigan. Bueno, eso es lo que quería la gente de Trump, abrir todo y de última cuidarse. Pero uno lo ve en los mitines que realmente no se cuidan. Y Fauci, por lo contrario, no solo decía que había que cerrar, sino que aparte daba notas en CNN y me parece que eso lo condenó. Claro. Claro. Estar con la oposición mediática. Mauricio, completísimo, más que completo tu informe. Así que te agradecemos mucho. Ojalá podamos volver a charlar con vos una vez que tengamos más datos. A disposición, como siempre. Abrazo grande. Tienen producciones de lujos ustedes. Ah, sí, eso sí, eso no nos cae la menor día. De duda, perdón. Constanza, creo que Constanza estuvo en comunicación, ¿no? Sí, toda la programación que ha podido contactarte y vos que has sido muy amable con nosotros. Mauri, un abrazo. Las producciones de los otros programas también. Sí, seguro. Gran equipo humano. Muchas gracias, Mauricio. Cuídense. Hasta luego, que estén muy bien. Pasaba Mauricio entonces a Balsa charlando con nosotros. El piropo para nuestras productoras, que está bueno también recalcarlo. Pudimos estar allí desde el lugar en el que se está dando un momento histórico. Totalmente. Vamos a ver qué pasa hoy con el coronavirus en la República Argentina.